Eric Topol es un cardiólogo científico muy muy destacado americano que tuvo una participación muy importante durante la pandemia en generar información. Y esta semana, y esto quiero que lo escuchen todos aquellos que están dudando en darse la quinta dosis o que no han ido, o que le da fiaca, o que les cree que esto pasó, o que no se dieron la tercera y la cuarta. Eric Topol mostró un trabajo en el cual aquellas personas que fueron vacunadas, atención, con vacuna, vivalente, o sea que tienen las dos cepas, bajaron un 93% la probabilidad de morirse, 93 entre 65 y 79, que este es el grupo etario, grupo de edad en el cual nosotros tenemos que apuntar el tema de la vacunación contra el COVID, aquellas personas que son mayores o que tienen alguna vulnerabilidad. Pero este dato es muy importante. ¿Por qué? Porque con la vacuna común, la de Wuhan, no hubieron estos resultados tan tan importantes. ¿Qué pasó? Apareció el virus, hubo una gran mortalidad, lo voy a recordar cortito, una gran mortalidad, después se desarrollaron las vacunas ARN mensajeros, fueron, les dijeron de todos, un grupo importante de personas, no hablaron bien del ARN mensajero porque eran tecnologías que recién aparecían, pero la realidad es que esta tecnología permitió que la pandemia prácticamente esté en número cero de mortalidad a nivel en la Argentina, hubo cinco casos en una semana, y esto lleva a pensar que, bueno, que esa vacuna original solucionó el tema. ¿Qué pasó? En el 2021, hace un año exactamente, ahora en el 22, aparece otra cepa, la cepa Omicron. ¿Y esta qué hacía? Vulneraba a esa vacuna original. Entonces, los desarrolladores de esta vacuna ARN mensajero cambiaron la historia, les pusieron el virus de Omicron y permitió hacer la vacuna vivalente. Hasta hace dos meses, hasta principios de este año, no la teníamos en la Argentina. Hoy la tenemos en la República Argentina, y esto nos permite decir que, bueno, que si vos, todos tenemos que vacunarnos, más si sos mayor de 50 años. Pero si estás en el grupo de las personas vulnerables, o tenés más de 65, es muy importante que te vacunes para que no te sorprenda nuevamente una infección por COVID.